Gloria Juana de Mesa Torres, quien es la directora de la Casa de la Cultura del Pueblo de Izcatepec y a mi izquierda se encuentra Fabiola del Jurado, de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares de aquí de Tepoztlán. Buenos días a todas y a todos, a nombre de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares del Estado de Morelos les damos la más cordial bienvenida a este nuestro territorio, a esta nuestra casa que es Tepoztlán y sus comunidades y sus pueblos y sus barrios que los reciben a todos y a todas con mucho cariño. A mi me da mucho gusto que gente entusiasta, principalmente estos jóvenes que llegaron un día a la Casa de Cultura visitando, mirando, recorriendo, a mi me sorprendió la llegada de ellos y al verlos y al plantearme a lo que vendían, pues me dio gusto porque es lo que queremos esa cultura que a veces la tenemos resaltada. Ecos de los Pueblos es la continuación de un largo trabajo desarrollado desde el año 2009 por un grupo de jóvenes y estudiantes que habiendo tomado conciencia de las terribles injusticias que acontecen en nuestro país, decidimos trascender nuestra labor en las aulas y comenzar a actuar en la construcción de alternativas viables, incluyentes y novedosas. Mucho hemos avanzado en este camino y sin embargo sabemos que nuestra tarea es titánica. Por tanto, nuestras acciones deben estar a la altura de los retos que enfrentamos, no ya como individuos, sino como conectividades. Tienen el derecho a decidir qué futuro desean para sí mismos y para los territorios. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima verán, ay qué lástima verán, pobrecita guacamaya, ay qué lástima verán, ay qué lástima verán, pobrecita guacamaya, se acabaron las pitallas, ahora sí que comerán, pobrecita guacamaya, ay qué lástima verán, se acabaron las pitallas, ahora sí que comerán, y no, 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 no. Cuando tenía dinero mereciendo Nicolás Ahora que ya no tengo me dicen colas no más Cuando tenía dinero mereciendo Nicolás Ahora que ya no tengo me dicen colas no más Colas, colas, colas y Nicolás Lo dicho que te queda y el marco es lo que me da Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Es que es bonito bailar a la mujer de Nicolás ¡Epa! La mentira, el niño acoliente Se tapaba de un tren escénico Un tren escénico Que todavía quería Llevar más allá A hacer 17 túneles En las montañas de Tepoztlán ¿Sí? Ahí sí tuvimos que luchar Por la vía Política y legal Que no nomás es problema en Morelos Sino que abarca Tlaxcala Puebla, Morelos Muchos vecinos están indignados por eso Muchos pueblos vecinos Es algo verdaderamente triste Lo que nos están haciendo Porque a base de engaños señores No es por que el pueblo Ahí le ha dado autorización Es pura mentira Lo que han difundido estos hombres Que de parte del gobierno De la CFE Han dicho que el pueblo está de acuerdo Y desde el principio La cual no es cierto Ni siquiera se tenía la información completa De que era una termoeléctrica No es cierto No es cierto Pensamos que esos son como hilos Hilos Para pensar Un enorme tejido De las nuevas formas sociales Si las vemos por separado La fábrica ahí La agrovilla allá La junta de Boguerro por allá Parecen hilos sueltos Que no tienen ningún sentido Pero si los pensamos No como modelos a replicar Sino como posibilidades Como potencias Como enseñanzas Como saberes Colectivos Pensamos que todos esos hilos sueltos Pueden crear el tejido De un nuevo mundo Esa violencia sistémica De la que se hablaba Pero que también ha dejado Los 60 mil muertos Los 15 mil desaparecidos No son los muertos No son los muertos y los desaparecidos De esas familias Son los muertos y los desaparecidos De todas y todos Y tenemos que detener Esa guerra Innombrable Mafiosa Del gobierno Porque son ellos Quienes han provocado Esta masacre Que en la vida cotidiana Lo que se nos enseña A decir una y otra vez Es la palabra Yo Yo, yo, yo Pero Nos decía Este viejito Que escribe En las comunidades Chapanecas Y conforme Los hemos ido Acompañando Y los hemos ido Estado a su lado La palabra Que más se repite Es TIC Nosotros Y yo creo que Este encuentro Y esta reflexión Es para decir Una Y cien veces TIC 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 Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Norma Bueno Vázquez Soy coordinadora Del grupo De la subjanecha La patrón Bueno Este Esta labor Ha sido siempre De la humanitaria Estamos trabajando En un gran apoyo A los amados Centroamericanos Pero también Estamos dando Los servicios Centroamericanos Y otros Ahí vienen ya A la salud Un poco Un poco ¿Verdad? Entonces Cuando Hemos ido Iniciamos En el año De 1995 Dando solamente Lo que era agua Comida Pero hoy También damos También asistencia Cuando Algunos jóvenes Se caen Bueno Le damos continuidad Para que ellos Puedan Volver a levantarse Hemos tenido De accidente De gente Que se le quitan Los pies O las manos Y bueno Lo que hacemos Es darles Seguimiento Para que Sea atendido Y también Para que Les podamos Apoyar En las prótesis Porque También tenemos Contacto Con organizaciones Que apoyen A estos hermanos De esa manera Bueno Hacemos Como una red Para poder Trabajar De acuerdo Con ellos Y poder Darles seguimiento Hasta que ellos puedan Entonces Bueno Iniciamos Dando Comida Pero hoy En día También Participamos En foros O en Teneres O en Hacer conciencia Nos Nos discrimina También por el trabajo Muchos nos dicen Es que ustedes Están comentando La migración Nosotros no comentamos La migración Al contrario Tenemos que ser Un banito de arena Para que esa gente No pierda Esta esperanza Y vea que Si hay gente En el camino Y que también Tienen Gente migrante Que no solamente Son ellos Sino que también El pueblo de México O el país de México Tiene demasiado migrante La verdad es que Creo que Ha mejorado Bastante Sobre todo Bueno El trabajo Que se está haciendo En las mesas Que a diferencia De los otros Foros Está enfocado En proyectos Concretos Y creo que En ese sentido Si va trabajando La dinámica Que las organizaciones Se conozcan Y ya desde ahorita Digan Vamos a armar esto Así y así Y pues a mi me parece Que en ese sentido Va bastante De los relatores Que es algo De lo que yo estoy Encargada Para sacar El compendio De las memorias Que esperemos Que estén pronto Disponibles Y ahí va también Trabajándose Tenemos excelentes Fotógrafos Todo Todo el equipo La neta Está súper Aplicado Y este Bueno Tenemos la radio Ahorita Que trajeron El transmisor Y entonces Eso también La motivación Fue el que se iban A tratar temas En los cuales Trabajamos En este momento Que es el tema De los talleres De seguridad Que impartimos Pero también Un proceso organizativo Que se está dando En México Que se llama El Tribunal Permanente De los Pueblos Nosotros participamos En el eje De guerra sucia Estamos aquí Dando un taller De lo que es El Tribunal Permanente Y de lo que se podría hacer Como organizaciones Si apoyáramos Ese esfuerzo Es como Una primera Base Para seguir Construyendo Y creciendo Como organización Y creciendo Como un movimiento Que se pueda Confluir Entre el resto De las organizaciones Y una forma De cooperación Y si Sigue mucho Trabajo más Y con muchas Más ganas Viendo la cantidad De gente Y de organizaciones Que estamos En diferentes luchas Creo que es Un muy buen impulso Para seguir Con este Sentido de comunidad Y Buscar Que Cada vez más Los trabajos Realmente Incidan En la mejora Y en la resistencia De esta ola Que se ha venido En muchos ámbitos Del país Y del mundo Estoy muy contento Con Los resultados Que vamos Este Que vamos Generando Porque Creo que Del proyecto Que se traía Desde un principio A lo que ahora Estamos construyendo Hay una Una distancia Considerable Y Considero que Lo que tenemos Ahora es mucho más rico Que lo que A mí se me había ocurrido En un principio Lo que Este Pues lo que significa Que Se ha logrado Recuperar la riqueza De todas las organizaciones Que están participando En la mesa Ese es el objetivo Del trabajo Del encuentro Lo que se está Cocinando En el trabajo De la mesa Es La generación De un grupo De trabajo Que sea independiente A telar de raíces Independiente A lecos Y que Decida Sus propios Mecanismos Sus propias acciones Y su propio destino Estamos generando Por lo que Hasta ahora Se ha Se ha visto Un Un modelo De retroalimentación Entre organizaciones Por medio de Pasantías En las cuales Miembros de Distintas organizaciones Van a Ir a visitar A las otras Para aprender De su trabajo Y Este Y Y Este Y digamos Aprender E incorporar Los saberes De las otras Organizaciones Para la práctica De su vida Y de su organización Y de esa manera Buscamos generar Una red De organizaciones Que pueda ofrecer Este Pues todas sus capacidades Para la generación Del Para fortalecer Los procesos Organizativos De Pues de toda la red Que se vaya generando Me parece muy interesante El encuentro Y yo creo que Hay muchas cosas Que no sabía Y todo La onda Y entonces Eso me parece muy interesante Para poder compartirlo En la universidad Todo lo que estoy aprendiendo acá Son muy interesantes Que sería Que existan más organizaciones Y que se haga más vínculos Que se haga un trabajo más solidario Para hacer más grande La organización Y para que podamos O sea Realizar Ese cambio O esa necesidad Que podamos Cambiar No Pues, a grandes rasgos, me ha parecido muy bueno, muy productivo en nuestro caso, porque hemos aprendido otros casos que desconocíamos, hemos aprendido por ejemplo en los talleres de ahorita, como algunos mecanismos de defensa en cuanto a cuestión jurídica de derechos humanos, algunas estrategias en las mismas cuestiones, hemos aprendido además de diferentes métodos y estrategias en la cuestión jurídica, y hemos aprendido además otras herramientas que desconocíamos y que están interesantes. Aportar al afecto de aquí de ECOS varias cosas, o sea, uno como siendo integrante de una federación siempre está abierto a lo que son nuevas enseñanzas, nuevas cosas para la misma, mejorarla, para hacerla crecer, para que las cosas que hagamos, las hagamos con una finalidad más concreta, que no haya errores. De aquí yo pienso y llegamos a la determinación de que al conjuntarnos con otras organizaciones de gran avance, de gran trayectoria, con grandes acontecimientos, sus experiencias, sus pláticas o simplemente las pequeñas cosas que ellos dicen para nosotros son muy valiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!